Buenos días, mi gente, les habla Yosmani, campeón de la Florida y de la RFC en las artes marciales mixtas, entrenador personal en el Spartan Gym. Vamos a enseñar algunos ejercicios para mantenerlo en forma y mantenerlo en buen estado físico. Ok, mi gente, vamos a trabajar hoy en diferentes tipos de ejercicios, especialmente para trabajar el pecho y la parte de los hombros, incluyendo el tricio. El ejercicio que vamos a hacer hoy, conocido como push-up o plancha, vamos a hacer cuatro tipos de diferentes tipos de push-ups, empezando por el nivel más básico hasta el nivel más avanzado. El nivel más básico vamos a empezar con el push-up arrodillado, trabajando la parte del pecho, pero mucho menos tensión y mucho menos peso en sus brazos, debido a que estamos poniendo peso en las rodillas para disminuir el peso en los brazos. Este ejercicio lo vamos a usar cuando somos más principiantes, tenemos menos fuerza y queremos desarrollar hasta poder llegar al push-up regular. El push-up regular es la plancha regular que hacen las personas cuando tienen un estado físico completamente favorable, que pueden físicamente tolerar el peso de su cuerpo. Ese push-up es el más usado por todo el mundo, ok, y es súper efectivo porque levanta el 80% de tu peso corporal. Después vamos a pasar a otro tipo de push-up, que es el push-up de corazón, que es un poco más estricto para sus hombros, es un poco más difícil de hacer, pero trabaja un poco más la parte central del pecho, trabaja mucho más la parte frontal de sus hombros. Es un push-up un poco más difícil, pero según usted quede en capacidad y va mejorando, es un push-up que también pueden incluirlo en su rutina diaria. Como último vamos a hacer el push-up que se llama el spider push-up y este tipo de push-up trabaja completamente el pecho, trabaja los hombros, trabaja el tríceps, pero también agrega un trabajo en la parte abdominal, sobre todo en los laterales, porque tiene que poner mucho balance para sostener el cuerpo. Al mismo tiempo que va a bajar, va a tratar de tocar sus rodillas con su codo y de esa forma aumenta el esfuerzo físico, aumenta el rendimiento, pero también aumenta el resultado. Gracias amigos de Buenos Días Latino, yo soy Yosmany Cabeza, gracias por dejarnos ayudar a tener una vida más activa y más saludable. Para más información o cualquier duda nos puede llamar al 813-270-5692. Señores, el tip de hoy es acerca del desayuno, por favor entienda que el desayuno es súper importante en el día, es lo que empieza su metabolismo a trabajar, acuérdense que el desayuno es bien importante y trata de mantener una alimentación adecuada y de comer dentro de dos o tres horas diariamente para que su cuerpo se mantenga en un metabolismo activo y pueda quemar las grasas que su cuerpo está consumiendo diaria.